Música Oye, el mande la moto para un agarrón Ese tiene miedo Que pedo No nos podemos observar un carro No nos podemos observar un carro Gente, este es aquí bajo el puente de la Toyota, en dirección hacia las terminales, es increíble el río que está bajando, es bastante agua. Aquí viene a terminar todo el agua de la colonia Primavera, exigimos que el alcalde dé respuesta rápida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.